Con techos a medias, sin con qué sostenerlos, sin luz, con unidades sanitarias en malas condiciones, así encontraron más de 100 estudiantes el Centro Educativo de la Vereda Arenales. Para poder recibir las primeras clases del año debieron trasladarse a la caseta comunal, donde no tienen las condiciones adecuadas. Venimos con la problemática desde hace más de un año. Estábamos luchando por mejorar el techo de la escuela porque estábamos en riesgo de que en cualquier momento sufriéramos un accidente con cualquier niño aquí en la escuela. Se buscó muchas maneras y no encontramos pues como ayuda de administración de ninguna entidad. En el año pasado hubo una ayuda para mejorar la caseta de la acción comunal. La comunidad llegó a un acuerdo de que ese aporte, ese dinero lo daban para mejorar la escuela. Lo único que pido es que nos puedan organizar la escuela porque no tenemos un espacio muy adecuado para nosotros como estudiantes estudiar acá. Lo único que queremos es que nos la organicen pronto porque en lo que estamos en este momento estudiando está un poco en malas condiciones. La situación de la San José es un poco más delicada porque las adecuaciones que se están realizando en los baños y la cocina afectan directamente el desarrollo de las actividades estudiantiles. Por tal razón los niños fueron descolarizados por unos días hasta que se adelanten o finalicen los trabajos. En este momento estamos ejecutando un convenio de Secretaría de Educación con la acción comunal. Llevamos 15 días ejecutando este convenio, pero nos han resultado varias inconvenientes puesto que la institución es de bastante tiempo, entonces ya resultan inconvenientes de alcantarillado, de pisos, entonces por eso ha sido un poquito el inconveniente. Pensamos que de pronto en 15 días ya los niños puedan estar en unas sanas condiciones para estar en la escuela. Este no es un caso aislado, por tal motivo las Secretarías de Educación y Obras Públicas del municipio estuvieron visitando estos centros y otros que se encuentran en condiciones similares como aguacates. En este momento digamos que estamos revisando toda la parte que nos dejaron como empalme, entonces estamos cogiendo varias escuelas que fueron trabajadas con los 20 millones de pesos pues que todo el mundo más o menos ha escuchado, tiene conocimiento. La idea es revisar qué se ha hecho, qué falta, qué dinero se han invertido. Pues articuladamente entre las tres dependencias podamos determinar cómo están nuestras escuelas y pues obviamente para nosotros es un tema primordial darles celeridad a esto ya que tenemos los estudiantes pues con un horario especial, entonces no podemos permitir que obras como esta se nos retarden tanto. Después de las visitas hechas por las entidades competentes, la comunidad educativa espera que le solucionen los inconvenientes lo más pronto posible porque la educación es un derecho que no debe ser vulnerado y menos por condiciones de infraestructura que se debieron resolver en las vacaciones.